Los estrellos como tal en 7 horas Es que les voy a contar Pero quiero que no haya un team en el speak Les cuento la lore o no No, se las voy a contar después Se las voy a contar después No, pero Pero yo no veo LOL Pero yo no veo LOL, yo veo Stumblus Juegan Stumblus y quedarán como yo Por cierto hay un pavo en mi casa Si llego a 80 likes Les regalo una foto Así como que estar youtuber De esos genéricos Youtuber de esos genéricos Ay Tengo miedo, ayúdenme Pabiano, Pabiano Reacciona Es un síndrome oculto Es un síndrome oculto Entre esa bonita carita Dios mío, ya eres popular David Ya puedes sentarte a mi lado David Ven, ven, siéntate a mi lado Ya somos los populares Ahí viene el nick, ahí viene el nick Ya apareció el nick Guamani era el simp de Aquahmt No mames No mames No mames No mames, se murió el Guamani A la burger A la burger No mames, está un poco triste Su historia del Guamani Uh, 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 hay un David falso Mira tu madre, güey Quítate un estorbo Final Audition Final Audition Yo he llegado a tercera ronda Pero sí lo cuidaré Eh, no mames No mames Cómo que tantos insultos Es crítica con insultos No es crítica Crítica con insultos No es crítica Crítica con insultos Crítica con insultos No es crítica ¡ nobody Pepper is the haters! Es que les voy a decir una cosa Es que no me importa el canal Es que el canal pues A mi no me sirve más Que para divertirme Mi canal es como que mi terapia para desestrasarme de la chamba Y todo eso Y me gusta mucho editar Yo no estoy tan comprometido a subir videos diarios O que me genere dinero Porque yo no vivo de esto Pero tampoco es como que lo quiera que lo maten Y tampoco es como que quiera descuidarlo Porque es mi hobby Es mi hobby Pero el punto a lo que voy Es que pues yo puedo estar relax acá Y es lo que siempre quiero Que tener esa comodidad Y esa tranquilidad A la madre que buena estrategia El señor Playus nos está aguantando bastante bien Pero en sí en sí Pues yo llegaré hasta donde llegue Hasta donde me divierte Y independientemente si YouTube me mata el canal O todo Pues así lo mandaremos Es el señor Tobias ¿verdad? Ah no, ¿verdad? Ah no, ¿verdad? No mames Lo estaba aguantando bien el Tobias Era el Tobias ¿verdad? No, no, no Que hater Que hater soy yo de esos señores